Dios, Dios, que clase, que clase de arco de transición es este Eso no se hace, esto, esto no se hace Aviso, este video es un poquito corto porque quería enfocarme en Laboon Y un poquito en Moria, pero el siguiente, que es el final, ahí voy a hacer el final de Thriller Jackson Por lo que estoy calculando va a ser tan largo como el del Go y Mary Va a durar por lo menos 20 minutos porque, que paso con lo del arco de transición No, 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 que destrucción, que por Dios, esto de Laboon, lo de la ballena, me mató, me destruyó Hubiesen, hubiesen visto mi reacción, mi reacción a estos capítulos fueron, me volví loco Hubiesen visto la reacción, espérense, si pueden ver la reacción Hace mucho tiempo pregunté si debería ver One Piece en directo Y la mayoría estuvo de acuerdo, pero es que esa plataforma que puse por ahí, la verdad no me convence De momento no me convence Entonces haré todo por Discord Creé un Discord para el canal y por ahí voy a reaccionar a One Piece en vivo Eso incluye lo de Zoro, que me lo dijeron mil veces, no sé qué hace, pero lo de Zoro Marineford y en realidad todo lo que me falta de One Piece Para unirte solamente debes ser miembro VIP del canal El link está en la descripción o si no dándole al botón al lado de suscribirse Ese botón te da toda la información y al unirte tienes acceso a los posts viejos y ya está, Discord Además, si eres VIP apoyas al canal, tienes los super stream mensuales y los privados también Tienes emojis, un icono en tu nombre, publicaciones especiales, participas para jugar en los miércoles de directo Acceso al Discord donde vas a hablar con todos, yo incluido y me ves reaccionar a anime Ningún YouTuber ofrece tanto como yo con esto de los VIP Ninguno, ninguno Entonces, si yo fuese tú lo pensaría Entonces, el link está en la descripción Y si no puedes, no te preocupes Yo sé que la situación económica de cada uno es diferente Además, con solamente ver mis videos, eso es suficiente Además, igual voy a grabar todo y les mostraré mis reacciones acá en los lunes de One Piece Solamente que va a estar super censurada porque cuando me emociono digo un poquito de... Me cancela, YouTube me cancela ¿Qué tal adultos? Si el dais sin barba pero encerrado y este es el preludio de lo que será Un capítulo final que no me esperaba con Thriller Bar ¿Qué pasó con lo que eran arco de transición? Thriller Jackson Man Sabía, les dije que esto no era un relleno Por la forma en la que me la había estructurado Oda Que eso fue lo que hablamos en el video anterior Sabía que esto era diferente Solamente voy por la punta del iceberg por lo que entiendo Sobre todo con todo este cuento de Laboon y demás Dios, estoy clarísimo que le falta una conclusión Principalmente porque aún no derrotan al chichi este Lo hice de esta manera porque primero me han fundido la vida diciéndome que aquí Zoro se saca el que les conté y lo pone en la mesa Y que si yo era fan de este tipo ahora va a ser, no sé, mi juzmando, mi esposo Entonces, si esto que me dicen es cierto, la pobre Laboon iba a pasar a segundo plano porque el hype me iba a consumir Por ende, me pareció más acertado hacer un video antes del final porque en serio esto de Laboon me destrozó Zoro que esto no se hace Démosle pues que aparte de la ballena hay otras cosas que quiero destacar Entre ellas el chichi Moria Y obviamente Brook y el Willy bien escrito El arco en general me parece que tiene un buen ritmo como ya dije Y funciona bien con la premisa de que había un chichi Bukai Y eso causaba que estuviese pendiente a ver quién era Resulta que es Moria y efectivamente, él es el responsable de tanto zombie Muy bien, ahora, yo no sé si al final del arco se revela algo misterioso del tipo O un poder oculto, milagroso, qué sé yo Pero por el amor de Zoro, este tiene que ser el chichi más débil de todos O a lo mínimo, tiene una de las peores frutas que he visto hasta ahora Está requete nerfeada, por Dios, pobrecito Que si la sal, que si el sol, que si la personalidad de la sombra Que si la kriptonita, que si el vibranio, que si las células Loco, a este poder todo le afecta, todo le afecta Con razón vive en su barquito de Thriller Jackson Claro, porque este es el único territorio donde puede tener un poder real Ya que fuera de este, pues nada, mayor paquete Eso sí, sé que todo esto suena como una queja de que Moria es débil y demás Pero es al revés Porque creo que dependiendo el contexto puede ser algo muy positivo Por ejemplo, tal vez esté interpretando mal esto de los Shichibukai Pero de lo que yo entiendo son piratas reconocidos y apoyados por el gobierno Es decir, son aliados Y eso les permite hacer cosas que otros piratas no O al menos con mayor libertad Si esto es así, ¿por qué el gobierno se aliaría con este paquete? Ahí es donde veo lo interesante Porque si no es por la fuerza Eso significa que el mundo de One Piece No solo se rige por la fuerza bruta No sería todo Una muestra de ello me lo han dado con los famosos Poneglyph Y el hogar de Robin que destrozaron Aquí la información o las conexiones también son importantes Eso me da la sensación de que aquí hay cosas más que tomar en consideración Pero habiendo dicho esto, como dije, el contexto es importante aquí Porque en realidad no me molestaría que fuese por la fuerza Es más, quedaría genial para la trama que le quitaran el puesto de Shichibukai Al señor Moria Porque tal vez entró ahí cuando el mundo era diferente Pero con esa fiesta que armó Luffy en Ennis Lobby Ya las cosas no son iguales Si Luffy lo derrota al final de este arco Quedaría al pelo que el gobierno le quitase el título Porque ya no pueden permitirse que su grupito de élite Los únicos que le pueden hacer frente a estos monstruos Sean así de paquetes Vamos a ver En realidad no sé cómo se maneja ese grupo de los Shichibukai Pero yo siendo Oda haría algo así Porque eso le daría algo de validez al gobierno Que ya de por sí lo rompieron con esto de Ennis Lobby Entonces no sé, me gustaría Ahora, esa predicción que acabo de lanzar no es nada Pero nada comparado a lo que este señor es capaz de hacer Por el amor de Zoro Ok, en videos anteriores, si no me equivoco fue en el del Goimeri Creo que dije que Oda era de los mejores en cuanto a hilar una historia y meterle sentimientos se refiere Pues miren, cambio de opinión No es de los mejores Es el mejor de todos los Shonen que he hablado en el canal El mejor para hilar esta mierda Y meterle algo que te parte el corazón Es Ichiro Oda Y creo que con diferencia, eh De hecho, supongo que es obvio para los que están al día Pero yo como apenas voy por acá Ahora es que me voy dando cuenta Pero esta es la mejor cualidad de este manga Uf, ningún Shonen tiene algo así O al menos con esta constancia Que no puedo hacer Yo no sé si lo va a seguir haciendo más adelante Pero a este punto no tengo razones para pensar lo contrario ¡Qué abuso! En el video pasado dije que la historia de Brook Aunque era triste No me hizo click Y como siempre vi un montón de comentarios que decían ¡Ay, puro Ichito! ¡Ay, qué tierno! Y tenían razón porque ¿saben qué? Ahora no es que hizo click Es que reventó el mouse de tanto click Y eso para mí es lo divertido de hacer primeras impresiones Por eso me divierto tanto con los videos de los lunes Porque en un momento puedo pensar algo Pero a medida que avanzo Y si la historia es buena Todo puede cambiar Y eso es algo que no ocurre en otros videos Porque en los demás analizo con retrospectiva En cambio acá me parece que hay reacciones genuinas De cómo es ir leyendo One Piece Y miren que este fue el caso de la bug ¡Noooo! Cuando me estaba viendo el capítulo Veo que Brook dice que hay un compañero que lleva años esperándolo En mi mente yo decía que ¡Qué raro! Es decir, ningún humano hace esto ¡Qué peculiar! Y el tipo menciona el nombre de Laboon En mi mente Les juro que no me acordaba Yo decía Laboon Me suena ese nombre Pero ¿Quién es? Cuando avanza el capítulo Y muestra ese flashback de la ballena Me volví ¡Ráquete loco! Empecé a gritar como un desquiciado Porque así es que se escribe Una pu**a historia de aventura Cuando yo vi eso en East Blue Antes de llegar al Grand Line Me acuerdo La historia de la ballena como tal Se sostenía por sí misma Es decir, que fue abandonado y tal ¿Pero por qué se sostenía? Porque Luffy le dice que pronto se verán Y que tendrán su rematch y tal Está muy bien Fue algo muy emotivo Y dentro de una historia funciona Está bien ¿Qué pasa? Que Oda te lo lleva al otro nivel Cuatro sagas después Cuatro Te presenta al personaje de Brook Uno exageradamente peculiar Un esqueleto con un afro Y tú dices ¿Qué es esto? Está simpático Pero ¿What? Cuando lo vas conociendo Y conoces un poco su historia Tú te preguntas ¿Pero por qué hace todo esto? ¿Está viviendo un infierno de gratis? ¿Será una novia? ¿La esposa? ¿O X? ¿Un personaje nuevo Que alimentaría su historia en particular? ¿Qué es como se usa En la mayoría de casos En los shonen? Frankie piensa algo similar Y por eso le pregunta Entonces cuando te cuenta Esa mierda Y te dice que es Laboon ¡Absolutamente! ¡Todo cambia! Que ojo Hay diferentes formas De contar una historia No por eso una es mejor que otra Hay varias formas Pero en este caso ¡Uf! No solo aquella escena de la ballena Es infinitamente mejor Porque tiene conexión directa Con los Mugiwara También impulsa Completamente a Brooke ¡No! Y el truco no es la ballena Como tal Es decir Podía ser una persona Un perro Lo que sea El truco está En la construcción Porque Oda Como dije Te lo muestra Como un payaso a Brooke Y cuando lo conoces Lo común Es que la que lo espera Es su amada Una novia Una esposa Que se yo O un personaje Que no conocíamos Y el hijo de p*** Te trae algo De Is Blue Y miren Así es que se hace En una aventura Importante En una aventura El vínculo con la gente La creas con las experiencias Por lo que vives Por lo que hablan Por lo que sueñan Por esos momentos Como la pelea de Usop y Luffy Son tan perfectos El motivo por el que Brooke Está así Es porque su ballena La boom La que conocimos nosotros Que todos los días Se maltrataba De la desesperación Porque aún Tiene fe De que sus amigos Vendrán Aún lo está esperando Y no va a romper Esa promesa Es más No sé si lo interpreté mal Pero hasta su estúpido afro Tiene un motivo No puede ser El afro es para que la ballena Lo reconozca En tal caso Que vaya como un esqueleto ¡Va! ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sabía si llorar Y gritar ¿Qué es esto? ¿Oda? ¿Qué pasó aquí? Es más La reacción de los mugiwar Es increíble Todos se quedan Boquiabiertos Se quedan como ¡No puede ser! Y esa es la reacción De la audiencia O al menos Lo fue en mi caso Y el tipo te muestra La cara de los mugiwar Después de todo Y esto es importantísimo En una historia Porque No necesita usar La reacción De los personajes Para hacerte Entender Que tienes que Sorprenderte No No hace eso Utiliza la historia Y tú mismo Si has prestado Atención Pues te va A reventar Esto fue Una masterclass De cómo hacer Una historia de aventura Vijo Masterclass Todavía tengo un montón De cosas que decir De esto de la boom Pero siento que son Arbitrarias por ahora Porque necesito Ver la conclusión Necesito ver El desenlace Justamente Por eso les dije Que el último video El video final De Thriller Bark Va a ser un poco Más largo Que lo normal Y lo voy a hacer Porque Dios mío Y miren Es debido a lo de la boom Que decidí ver esto En directo Porque no puede ser Loco Me reventaron Si tienes la oportunidad Únete a los VIP Para que escuches Mi reacción de fanboy Y me veas reaccionar A todo esto Y si no puedes Pues tranqui Que el próximo video Traigo la reacción Lo voy a grabar Aunque va a ser Bastante censurada Miren hasta ahora Top 3 momentos De lo que llevo De One Piece Este es otro tema Que cuando esté al día Y pueda analizar bien Todo el manga En retrospectiva Tengo que dedicarle Un video Es más No se sorprendan Si una de las primeras Evoluciones de One Piece Sean las de Brooke Y la de la boom No, no Es que me dejó Sin palabras Bueno Este video fue corto Porque necesito ver La conclusión De muchas cosas Por ende La próxima será Con el final De todo el arco De Thriller Jackson Incluyendo una conclusión De esto de la boom Por Dios Nada Nos vemos en el próximo video Que como dije Si te gustan mis videos Largos de One Piece Pues el siguiente Será el tuyo Toman los odios Miren Las peleas Podrán ser debatibles Pero por el amor La historia De One Piece No, no, no Eso no se hace No te vayas todavía Si te gustó este video Porfa suscríbete Y si quieres Regálame un like Mira eso me ayuda Muchísimo También puedes seguirme En Twitter En arroba Dai te dice Donde siempre ando diciendo Tonterías En Instagram Como me dicen Dai Donde subiré cosas Que no tienen que ver Con el canal Y en Facebook En diagonal Me dicen Dai Donde se deciden Todas las votaciones Y ya está Terminé mi discurso Muchísimas gracias Por su apoyo Mil gracias En serio Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!